Es super especial, cada segundo contigo volvemos a quedar Para irnos por los caminos, si es que esto es amor Voy a ardelante de un tractor y canto esta canción Porque te quiero un montón Sales del ascensor, te doy un beso y se va el frío Te empotro en el colchón, sin que nos oigan los vecinos Si es que esto es amor, volar sobre el edredón Y canto esta canción, porque te quiero un montón Que no se entere papá Que se ha ido a trabajar Que no oiga ese himno Nunca jamás Porque sé que sabe No lo entenderá Y si me oye el cura Me va a comulgar Marco la hora al reloj Te vistes y nos despedimos Otro calentón Nos separamos y te digo Eres una obsesión Instalado en mi corazón Y pierdo la razón Y quiero Quiero Conducir por los prados Para volar abrochada en tus manos Pasearte a todos lados Por paraíso Conducir por los prados Conducir por los prados Para volar abrochada en tus manos Pasear por todos lados Por paraíso Oh 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 No te quiero daros Gracias.